Cuando estás durmiendo, tus pensamientos están ahogándote No te enfoques en lo malo, solo piensa en lo bueno Sepa que tú eres un vencedor We win, we win, we win We will always, we will always win Ganamos, ganamos, ganamos Siempre ganamos, siempre ganamos Ooh, they wanna stop me, oh my God, I'ma drop, if you're not here, don't hold me up Come on, remind me, I won't drop till I fuck till the end But I need you, si no vas yo no quiero ir Sin ti me escapo a morir Sin ti no puedo a mí, no puedo a mí Dime que el sol sale en la mañana Que no me preocupe por mañana Que todo lo que tengo es lo que necesito Y que tú vas conmigo y siempre ganas We win, we win, we win We win, we will always, we will always win Ganamos, ganamos, ganamos Siempre ganamos, siempre ganamos This life is stressful and we know this to be true You may get beat down, just know that you will pull through The clouds of fear and doubt will try to blind you Keep walking until you find your way Keep the goal and let me, you We win, we win, we win We win, we win, we win Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, siempre ganamos Siempre ganamos Venga lo que venga, sigue venga lo que venga lo que venga Yeah, you know we stay on side Ganamos, ganamos Cada mañana, ganamos Siempre ganamos Sí, we win, we win We won, we win Camino, we win ¡Ganamos, ganamos! Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Siempre ganamos, siempre ganamos ¡Gracias!